Preste mucha atención a la próxima información, ya que la división de cibercrimen de la FEL-ECC atendió casos de denuncia por estafas en redes sociales con el tema del SOAT. Por ahora se está difundiendo el SOAT como corresponde, como es algo legal, sin embargo hay grupos de captadores en redes sociales que están ofertando SOAT a domicilio, es decir, que supuestamente tienen el SOAT y que se le van a llevar hasta el domicilio, hasta la casa. Y hay gente insulsa y hay gente que tristemente está caendo en estas redes de estafadores virtuales que hacen depósitos a cuentas bancarias, a billeteras móviles, entre otras, y con lo cual van perdiendo su dinero, puesto que el SOAT nunca les llegará, porque la tramitación del SOAT debe ser legal personalmente, y no así que alguien le va a llegar hasta la casa y traerle hasta el domicilio el SOAT. Entonces, por lo cual se recomienda a la sociedad que no caigan y no accedan a tramitaciones las cuales no tienen un origen o un vínculo legal, porque muchos de estos se ha identificado ya con el análisis de direcciones IP, de Radio Base, entre otros, que proceden desde algunos centros de reclusión.